Una noche más, quédate aquí Antes de forrar lo que viví Para siempre Puedes escuchar mi corazón Somos luna y solo el principio y el final del camino Yo puedo explicarte la dicha que me queda Y aunque no te vuelva a ver Te siento aquí, cerca de mí Tú calmas las ansias que hay dentro de mí Me queman Y en ese refugio yo me encuentro a mí Refugiado en ti Quiero detener el tiempo Ver la emoción El universo es para los dos Para los dos No puedo explicarte la dicha que me queda Y aunque no te vuelva a ver Te siento aquí, cerca de mí Tú calmas las ansias que hay dentro de mí Me queman Y en ese refugio yo me encuentro a mí Refugiado en ti Para siempre 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 Para siempre